vamos a hacer unas manitas aquí para que veáis un poquito cómo va el país vale unas manillas y a ver qué nos sale vamos a ver 1 2 elevado 3 4 león pochi aquí justamente es lo que hablábamos del profile que tenéis aquí el link en la descripción que era el elevado del thunder más león vale aquí que vamos a hacer pues con esta mano empezamos primero invocamos elevado pagamos 3.000 de vida y acto seguido vamos a hacer un efecto de golpe y león si entra perfecto de aquí necesitas al gato de aquí que tenemos tenemos que podemos o opciones para el rol pararás o una intervale depende yo aquí si se juega mucho y se sigue jugando drol pues irías un poquito a esperar que tenga dolor vale ahora pues no lo que más te molesta realmente y de aquí hay varias opciones vamos a hacer normal de spider y mirar si hay algún pero para asegurarnos por si queremos dejar pasar el rol vale haría efecto efecto de fox y aquí hay dos opciones vale que te la deja pasar pues puedes quitarte seguramente la spider por aguantarte las vale que depende un poco lo que queráis por tener cantos y demás y porque tenemos a barones y si no tuviéramos a baronesa yo no se quita más vale aquí nos vamos a buscar a fox y vale efecto de fox y le pagamos 600 tenemos a la cosa y vamos a tener eso sí en que sale el elevado del trueno bueno no vamos a quedar al final de turno a nada así que dejad siempre intentad dejar las cositas en defensa vale vale bueno ese es un 3k podéis pensar en defensa depende vale y aquí hoy que nos viene el rol podemos pensar varias cosas vale tenemos baronesa para negarlo que de la baronesa nos meten una imper no pasa nada vale hemos traído una baronesa por dos por dos cartas porque aquí ya lo que vamos a hacer es irnos a la fusión y en vez de seguir buscando haciendo combo hacemos omega vale y luego la baronesa pues depende lo que dejemos no lo re invocamos en la estampa y por volver a tenerla vale ya depende cómo vaya el combo vale aquí hacemos normal pagamos otra de 600 y aquí hacemos la fusión la fusión efecto de ella que se tributa y nos invoca dos diferentes nombres pero que no sea nivel 8 entonces aquí vamos a ir a la de irnos y el que nos agrega el campo o sea la mágica vaya tendríamos que el campo pagamos 600 campo de aquí que no he hecho nada nos ha metido otro lo negado vale pues aquí ya vamos con estos en nivel 8 aquí en vez de hacer omega vale vamos a hacer directamente la dipuso dragón depende aquí también lo que tengamos podemos hacer el chain lock que tenemos este que para 600 nos añade un nivel 3 psíquico y la de irnos que nos va a volver a invocar en ese caso siempre al sarukas hay aunque luego hay un peces que por combo no lo lleguemos a meter vale por impulso del jamón vamos a bueno aquí la verdad que hemos usado podríamos vale hacer este para hacernos el level 11 vale depende lo que queréis o la más de espaire por tener la trampa en este caso que no me acordó me acordaba ahora que normalmente siempre existe porque está la tenemos y la buscamos ahora vale como ya no tenemos más targets que usar porque esto lo tenemos vamos a ir directo por la doble y vamos a robar una por la por el campo vale que es un efecto que podemos hacer dos veces por uno lo haríamos una ttt bueno efecto de esta pagamos 600 nos buscamos y la segunda vez podemos hacer el efecto de el campo vamos a robar otra que va a ser bueno esto ya no es como si no nos importan los robos vale de aquí tenemos varias cosas podemos hacer si hubiésemos robado una cea min vale que es un poquito intento en todo esto o una tele por podríamos desterrarnos una va a invocar nos hace a mí pero en este caso pues no ha habido suerte aquí hay dos cosas que podemos hacer vale setear la trampa y está todavía con esto o de aquí directamente nos vamos a un señor hacemos un pulisar aquí nos quedamos más anchos que anchos vale si teniendo la negación de abanosa si no hemos usado la punk triple si hemos usado tenemos ogre y as más esto que de momento tenemos un montón menos de vida que nos sirve pues para protegernos vale una pena también en esta parte del combo que no hemos llegado a dejar un nivel 3 más algo que hemos usado a normal antes si no podemos haber hecho normal de ogro y con esto va a empezar la parte de también mala suerte que de estas dos tampoco haya sido ninguna golpe pero bueno no pasa nada y si no pues a mejorar el robo chicos no estamos no estamos a eso por un lado aquí sobre todo era tener en cuenta cuando se puede hacer balonesa primero antes que empezar la parte del como vale si queréis unas fundas con bordes como las que estáis viendo en el vídeo aquí tenéis la página web de slip samurai donde podréis encontrar diferentes diseños como el de kitsune uno de nuestros favoritos además os recomendamos que estéis atentos a su cuenta de instagram donde anuncian sus nuevos productos como esta increíble decbox de exodia vamos a hacer otra manita ahora uno dos tres cuatro cinco bueno vamos a hacer balonesa no es invoca apagó tres efectos de invocarse y ponemos otra vez para estar protegidos vale por eso casualmente llevamos pues triple león y triple ascendido del trueno para hacer balones antes vale vale de aquí tenemos dos depende si queremos hacer normal antes o no depende de lo que nos esperamos vale tengo balonesa vamos a hacer normal vale para no quitamos la ttp normal pago 600 me busco aquí vamos a aguantar un poco la función que no nos hace no aguantarla tampoco tanto no aquí vamos a ver varias cosas teniendo fox aquí ya podemos aquí directamente servirnos vale depende lo que esperemos o pues fox y para hacer salvo cosa y con los años y nosotras fox y una vez que hayamos usado una ya la otra no nos renta tanto hacemos fox y descartamos una nos quitamos la otra hacemos a la cosa y vale vamos a hacer como completo efectos los distintos que pagamos de aquí no tenemos por aquí invoca efectos se sacrifica por coste desembocados pim 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 está muy curioso se esté como ese mismo de opon siempre vale misma línea y luego depende donde te van parando pues además cosas pago 600 para en el campo activo el campo de aquí en el 8 y ahora depende porque no tenemos en defensa de efecto 1 y 2 que aquí nos volvemos ahora sí no como anterior que teníamos nos hemos abierto la otra aquí ya podemos buscar de una vez la última vale ya por eso digo que está a veces depende de si ahora nos robamos algo de algo de wordpress podemos dejar este todavía o no lo quita el efecto del campo robar una bueno una gente no está mal tampoco ahora efecto del campo vale nos vamos a quitar una de las fox y la desterramos y nos invocamos aquí esta efecto vamos a ir la 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 trampa y vamos a hacer otro efecto del campo como estudio trabajas para robar la segunda y última hay algo que han hecho añadidos y mañado si probamos nosotros sí y nos hemos quitado mucho para de aquí vamos a quitarnos ya esto vale perdemos una interrupción entre comillas pero vamos a ganar un par más sólo interesante para de aquí hacemos carrier efecto del cargo que nos quitamos uno de cual ahora mismo cual y nos vamos a añadir vamos a ver dónde está donde está aquí ahora tenemos doble efecto que si tenemos menos vía de nuestro oponente podemos hacer fulis de un bicho en este caso vale podemos tirar si queremos en la bola entonces aquí hay que tener un poquito en cuenta si tiene coro cuervo y demás y si tenemos aquí nos hubiésemos robado alguna más de la droga pero sí que es verdad que tengo baronesa pues bueno podemos pero si estamos hablando de cuervos por la baronesa no la vamos a comer vale que no tenemos pensemos que no pues vamos a tirarnos fulis el roller bar vale vale ahora vamos a activar el efecto de este para añadirnos y perder 900 de vida por la carri efecto de la carga porque tenemos menos vida se invoca y por efecto cuando se invoca nos añade a la tapa vale ahora de aquí antes haría landa ahora que no hay landa puedes aprovechar para hacer ip si queréis hacer ip igual con estos dos vale sea un poquito depende lo que lo que juguéis que no nos vamos a setearnos dos casos trampas vale la seteamos las dos y en la inflex activaremos efecto de este que no se nos vuelve a invocar otra carri para si la tuviese esto es usado para hacer ip pues invocaremos la misma cementerio siempre invocada el cementerio porque luego si no nos quedamos cortos de en el deck y vamos a robar una a por el efecto de del serlac bueno mira la mágica que está bien para luego no añadirla que nos ha pasado en esta que tenemos la ttt pero en todo el combo de tres robos ni una janta y eso que nos hemos quitado un montón de que vale normalmente suele ser de tres al menos una pero bueno cosas que pasa vale ahora que tenemos aquí tenemos baronesa si es que no la hemos usado tenemos peños gaby que tenemos todavía por eso nos ha dado el punto vale si todo eso es ip pues ip pero nos quitamos el punto para devolver un poco de vida tenemos enciende tus motores que es la que nos va a dar acceso a petar uno cuando se invoca y luego de revelando tres vale invoca uno de ellos con un poquito de suerte teniendo los leones nos invoca un león y la cuestión es aquí es donde tenéis que tener un poco de cuidado si acertamos el león el león tiene un efecto cuando se invoca nos invoca otro golpe que no sea del mismo tipo aquí invocaríamos la valer pero pero el problema es que por el resto del turno estamos bloqueados a invocar solo golpes ok aquí tendríamos que tendríamos aquí que está bien si ya hemos usado porque aquí no tenemos más vale pero opción de que tuviésemos a la cosa y todavía para hacer el level 11 gol de punk vale tenemos que igual hacer el primer antes de level 11 o aguantar un poquito más y luego ya meter esto aquí que tendríamos pues tanto esta disrupción que sería el efecto durante la main face de sacar al estar león el síncron que este síncron selecciona un bicho del oponente se añade su ataque original y si tiene menos vida lo peta vale por eso siempre vamos a estar super low y una cosa también que decir siempre cuando veáis que no lo vais a matar porque no vais a hacer o teca teniendo pariser no ataques ni si te ocurra vale a no ser que estés por tiempo y eso pues sí pero si tienes tiempo sobra en la ronda coge tranquilamente le das turno y no pasas por bate porque hay muchas veces que igual le pegas un poquito lo dejas a poco pero luego viene entre la parte se estampa un poquito y a la ventaja que tenías por vida la has perdido por una batel por pegarle un poquito antes a lo mejor esperarte un turno más y en el siguiente hacerlo teca con el parís otra vez porque ha ganado más vida lo que se me haya más ataque lo que sea vale y luego aparte aquí con el voller ahí vamos a tener una vamos a tener acceso a la fusión vale con un mínimo de acopiarse dos en este caso podríamos acordarnos tres si usamos también el estar león vale pero como sólo llevamos uno pues bueno minimizamos un poquito suficiente yo creo que petas una acoplas dos ni hagas una ni hagas una petas una y luego en la entes vamos a robar otra antes de ellos me pasaba el ctt es una antes de una antes de robar por turno nos devolvemos los dos y cada uno nos va a invocar el suyo uno el roller bola y otro nos va a invocar el león vale y luego era el robot o turno por fin entonces no sé si os queda claro si hay algún combo en específico que queréis que hagamos que es más o menos esto vale son las manos en general sobre los combos si hay algo que queráis ponernos oye sabéis que podéis hacer también esto si metéis tal perfecto dejarlo en los comentarios que nos sirve tanto nosotros como para el resto de personas que están viendo el vídeo pues mira voy a probar también esto que ha dicho chico esto que me ha molado me ha gustado la idea vale y no os cortéis ideas de todo aunque no sea competitiva al final vamos a ir atiendo con esto te lo pasas bien es un deck muy 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 chulo puede competir pero es que aparte para casual pues es una risa así que nos vemos en el siguiente episodio por favor estás todo bien un besito y disfruta guapos queremos agradecer el apoyo a dinamizaciones aventura os dejamos el link a la página web en la descripción le echáis un vistacillo a las diferentes actividades que van realizando en la que también nos encontramos nosotros enseñándose a jugar yugio así que os esperamos por allí y nos vemos